La Nacencia De Luis Chamizo Bruñó los recios nubarrones pardos la luz del sol Que se agachó en un cerro Y las hartas cogollas de los árboles De un color de naranja se tiñeron A Bocaná el aire nos traía los ruidos de allá lejos Y el toque de oración de las campanas de la iglesia del pueblo Íbamos ambos juntos en la burra por el camino nuevo Mi mujer muy malita suspirando y gimiendo Bandas de gorriatos montesinos volaban chirriando por el cielo Y volaban pa'l sol que los canchales daban relumbres de espejuelos Los grillos y las ranas cantaban a lo lejos Y cantaban también los colorines sobre las jaras y los brezos Y roando roando de las sierras llegaba el dolundón de los encerros ¡Qué tarde más bonita! ¡Qué anochecer más bueno! ¡Qué tarde tan alegre! Si fuéramos contentos No puede ser más Mi hijo ¡Vaite, vaite con la burra pa'l pueblo! ¡Y huérvete! ¡Depriesa con la abuela! ¡La comadre huermeico! Y bajó de la burra poco a poco O se arrellenó en el suelo Juntó las manos y miró pa' arriba pa' los bruñíos nubarrones recios Dirme ¡Dejarla sola! ¡Dejarla! Yo a ella sola como un perro meta de la gesa Una legua del pueblo ¡Eso no! De la rama de arriba de un guapero Con sus ojos ruendos Nos miraba un mochuelo Mochuelo con ojos vedriados Como los ojos de los muertos No tengo fuerzas pa' dejarte sola Pero yo ¿De qué sirvo si me quedo? La burra que roía los tomillos floríos Del lindero Carcaba las moscas con el rabo Y dejaba el careo Levantaba el jocico Me miraba Y seguía rollendo ¿Qué pensará la burra? Si es que tiene la burra pensamiento Majuí junto a mi Juana Me jinqué de rodillas en el suelo Jice por recordar las oraciones Que me enseñaron cuando nuevo No tenía paciencia Pa' hacer memoria de los rezos ¿Qué podía socorrerla si me voy? ¿Quién va por la comadre si me quedo? Aturdío Derto Por mí los ojos pa' los ojos reondos del mochuelo Y aquellos ojos verdes tan grandes Tan abiertos Que otras veces a mí Me dieron risa Ahora Me daban miedo Que mirarán tan fijos los ojos del mochuelo No cantaba la rana Los grillos no cantaban a lo lejos La boca nada del aire Se aplacaron Se asomaron la luna y el lucero No llegaba roando De las sierras el dolondón de los cencerros Daba tanta quietud Mucha congoja Daba yo no sé qué Tanto silencio Me arrimé más pa' ella La abrasaba el aliento Le temblaba la mano Tiritaba su cuerpo Y a la luz de la luna Eran sus ojos más grandes Y más negros Yo sentí que los míos chorreaban Lagrimones de fuego Uno cayó roando Y prendido de un pelo En mitad de su frente Se quedó Reluciando Qué bonita Y qué buena ¿Quién pudiera ser médico? Señor Tú que lo sabes Lo mucho que la quiero Tú que sabes Que estamos bien casados Señor Tú que eres bueno Tú que jaces Que broten las simientes Que echamos en el suelo Tú que jaces Que grane las espigas Cuando llega su tiempo Tú que jaces Que paran las ovejas Sin comadres Ni médico ¿Por qué señor? Se va a morir mi Juana Con lo que yo la quiero Siendo yo tan honrado Y siendo tú tan bueno Ay, qué noche más larga De tanto sufrimiento ¿Qué cosas pasarían Que decirla no puedo? ¿Hizo Dios un milagro? No podía ser menos Torito lleno de tierra Le levanté del suelo Le miré Muy despacio Muy despacio Con una miaja de respeto Era un hijo ¡Mi hijo! ¡Hijo de ambos! ¡Hijo nuestro! Ella me le pedía Con los brazos abiertos Qué bonita Que estaba llorando Y sonriendo Venía clareando Se oían a lo lejos Las risotas de los pastores Y el dolondón de los cencerros Besé a la madre Y le quité mi hijo Salí con él corriendo Y en un regacho De agua clara Le lavé todo su cuerpo Me sentí más honrado Más cristiano Más bueno Bautizando a mi hijo Como el cura Bautiza a los muchachos En el pueblo Tiene que ser Campusino Tiene que ser De los nuestros Que por algo ha nacido Bajó la encina Del camino nuevo Y dicen Que la nacencia Es una cosa Que miran los señores En el pueblo Pues pa' mí Que mi hijo La tía Mejor que ellos Que Dios Hizo en persona Con mi Juana De comadre Es de México Así en aquel nació Besó la tierra Que agradecía Se pegó A su cuerpo Y fue la misma luna Quien le pegó Aquel beso ¿Qué saben De estas cosas Los señores Aquellos? Dos salimos Del chozo Tres Volvimos Al pueblo Hizo Dios Un milagro En el camino No podía Por menos Hizo Dios Do Tres Sonido Un milagro De estas cosas Gracias por ver el video.